¡Oh! 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 El perro contra la tita ¡Ah! El perro contra la tita ¡Ah! Etta tita ¡El perro contra la tita Que yo la vi bailar No ver se viste en raquitos Cotiendo la bonita De panitas, el perro con la latita El perro con la batita, el perro con la latita Viene bonito el suelo, no llega preparito Bailando mi vida salcina De panitas, el perro con la latita ¡Vamos! Bailando mi vida salcina De panitas, el perro con la latita De panitas, el perro con la latita ¡Vamos! ¡Vamos! De panitas, el perro con la latita ¡Vamos! ¡Vamos! De panitas, el perro con la latita ¡Vamos! 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 De panitas, el perro con la latita De panitas, el perro con la latita ¡Vamos! 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 Pero que ni las mujeres piernas caen Para que los dos fracos pasen un rato por allí No hay casualidad con la belleza 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 Ahora voy a ir caminando A lluvia, a lluvia, a lluvia, a lluvia Ahora voy caminando Oye, quítate mi novio, que yo voy pasando Ahora voy caminando Siento un bañero de la mano, de la riva de pachilleros Ahora voy caminando Ahora, 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 que ahora yo voy Ahora voy caminando Me corta un caballero, yo estoy cantando Ahora voy caminando A toda mi gente, caballero, estoy saludando Ahora voy caminando A todos los hermanos de Puerto Rico, los veo en ti Ahora voy caminando Oye, de mí, de mí por ti Ahora voy caminando Siento mi salsa Eh, bailando y gozando Eh, 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 eh Uyuyuyuyi Vamos, vamos, vamos 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 Traducido 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 ¡Ah! ¡Qué risa me da! La risa que tengo por ayer, hoy es de felicidad ¡Ah! ¡Qué risa me da! ¡Ah! ¡Qué risa me da! 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 ¡Ah! ¡Ay la 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 la! ¡Qué risa me da! ¡Qué risa me da! ¡Qué risa me da! ¡Dúúúúú!